La oficina del sheriff del condado de San Juan informó sobre el arresto de un individuo en relación con la desaparición de William Ball, de 29 años de edad, y Christopher Owens, de 28, del área de Blondin, en el sur de Utah. Ambas personas habían sido reportadas como desaparecidas en el mes de febrero. Las autoridades dijeron de hecho que Charles Yu, de 35 años, ha sido acusado de obstrucción de la justicia. Un delito grave de segundo grado fue arrestado justamente tras la entrega de una orden de registro el 8 de marzo en una residencia donde vivían estas tres personas.